¿Un fantasma acaso? Araceli Arámbula se asusta con una foto. Araceli Arámbula se llevó un tremendo susto debido a que apareció un fantasma detrás de ella en una fotografía. A través de las redes sociales, Arámbula compartió una imagen donde una extraña figura aparece atrás de ella. ¡Ay no! Esa foto me la mandó Gale porque la subieron y pensamos que era fotomontaje, pero la pedimos en edición y ¿qué creen? Fue la escena de la muerte de Preciado, el primer monkey, y se besó atrás. ¿Será un fantasma? ¿Qué opinan? Hashtag Aráfamilia Les mandaré la foto del video, escribió. La fotografía fue tomada durante las grabaciones de la telenovela La Doña. Así que piensas al respecto. ¿Se tratará de una pareidolia? Es decir, de imágenes que la mente humana trata de ajustar como si se tratase de figuras humanas para ver algo conocido en ellas. Sin embargo, hay que reconocer que la imagen da que pensar. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. Gracias por ver el video.